Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy veremos integrales de la forma de U sobre U, integrales básicas en todo proceso de integración. Para esto lo vamos a hacer mediante dos ejemplos. Comencemos. El primero de ellos tenemos esta expresión. Lo primero que tenemos que hacer para resolver una integral básica de este tipo es ver quién va a ser nuestra U y ver también que se parece a la forma de U sobre U. Esto lo podemos hacer o verificar mediante un cambio de variable. Veríamos entonces que para que se parezca a nuestra integral de DU sobre U tenemos que U es 1 sobre 4X y una vez que hacemos eso obtenemos el diferencial de U que es la derivada de 1 más 4X el cual es 4 por DX. Para esto entonces en nuestra integral tenemos el DX y lo que nos falta es el 4 y aquí hay dos formas de hacerlo. Una de ellas sería DU sobre 4 igual a la DX que lo pasamos dividiendo y posteriormente hacemos nuestro cambio de variable que sería el DX equivale a DU sobre 4 y 1 más 4X equivale a U. Por lo que a la hora de resolverlo este 4 lo podemos obtener como un cuarto de DU sobre U. Y ahora sí, aquí aplicamos la fórmula de DU sobre U que es el logaritmo natural de U que es 1 más 4X más C. Y aquí tenemos entonces ya nuestro resultado. Otra forma de verlo es que si yo aquí tengo mi 4X 4DX quiere decir que a la integral le hace falta multiplicarlo por 4 y hay quien dice multiplico esta expresión por 4 y luego por un cuarto para que esté completo porque este es un 1 especial los cuales se anulan. Y entonces sería un cuarto de DU sobre U, de DU sobre U y nos queda el resultado que es exactamente el mismo. Solamente que esta técnica es para aquellos que dominan un poquito más o tienen más habilidad en el proceso de las integrales. Antes de ver el segundo ejemplo y si el video te está haciendo de utilidad me apoyarías mucho si te suscribes a mi canal y activas la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando hacemos un nuevo video. Ahora que si tienes una duda en particular déjala en los comentarios y si está en mis manos con mucho gusto te apoyo. Veamos, en este segundo ejemplo es un proceso algo similar. Tenemos una expresión en el numerador y otra en el denominador. Lo primero que tenemos que hacer para ver si se parece a la expresión de DU sobre U esto es un poco a prueba y error. Vamos a escoger U y se dice entonces que U es la expresión de apariencia más compleja o más complicada. En este caso sería el X cúbica más 3. Otra forma también de considerarlo es que si yo escojo este común yo debo ya de intuir o de saber que su derivada disminuye en 1 por lo que me debe de quedar X cuadrada y eso me da pie a que este resultado parece que es el correcto. Pero siempre ese proceso es a prueba y error. Entonces si tenemos U igual a X cúbica más 3 entonces el diferencial sería 3X cuadrada y la derivada de 3 es 0 por lo que sería de X. Y ahora sí, acá tenemos un 2 y yo necesito un 3 por lo que sería entonces DU sobre 3 es igual a X cuadrada de X. Y ahora sí, podemos hacer nuestro cambio de variable el cual sería este 2 yo lo puedo sacar de la integral y el X cuadrada de X equivale a DU sobre 3 y lo de abajo del denominador sería 1. Y ahora sí, parece que ya lo tenemos como la integral que estamos buscando. Solamente nos hace falta sacar este 3 el cual al estar dividiendo saldría como un tercio pero al tener el 2 aquí multiplicando entonces lo que tenemos son 2 tercios de la integral de DU sobre U por lo que ahora sí entonces nuestra integral está directa y esto es 2 tercios de la integral de DU sobre U que es el logaritmo natural de U que es X cúbica más 3 más C. Algunos también le suelen poner el logaritmo natural entre valor absoluto. ¿Por qué? Porque para que exista tiene que ser positivo. Entonces espero que el presente video sea de gran utilidad para todos los jóvenes que estudian cálculo integral en bachillerato y licenciatura. Recuerden, los saludos amigos Jaramáticas, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir.